¿Qué es el peronismo? El partido es barajar y dar de nuevo, ¿no? Seguramente el carácter movimentista lo sigue teniendo, será otro frente o no, pero es el partido justicialista, es el movimiento nacional justicialista. El Chusoto es una extracción peronista, es una extracción mayoritariamente peronista, perdón, mayoritariamente peronista. Algunos van, otros vienen, no sabemos. Para mí nunca fue una mala palabra. Para mí es una división del partido justicialista de Chubut. Se quedó con la estructura formal del partido y otro sector se fue con la conducción de un peronista como es el gobernador de Azneves y, bueno, construyeron este partido. El intendente William, nuestro intendente también, en su momento se integró a Chusoto. Yo creo que en el momento va a haber una integración que se va a dar en el periodo 17-19. Yo creo que va a haber una integración. El peronismo es mayoritario. Sí, se habla, sí, sí, se habla. Sí, claro que se habla. Yo creo que va a haber una integración. Obviamente que hay muchas susceptibilidades, muchas cosas que han sucedido, pero bueno, hay que superar instancias. Pero claro, pero hay que mirar para adelante, que ir construyendo poderes para acceder al poder público. Yo creo que el peronismo va a llegar al 2019 en la nación, en la provincia y aquí en nuestra comunidad como una alternativa para que la comunidad argentina, la chubutense, la esquelense, vuelva a confiar en el partido justicialista como un partido que le puede dar una mejor calidad de vida a los esquelenses. Gracias.